Todos los martes tenemos la columna de Nicolás Colombo. Muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo te va? Buenos días. Todo bien por acá. Nicolás, siempre hablando de los misterios de la ciudad de La Plata. Aquellos que no hayan escuchado anteriormente esta columna un día martes, tienen que saber que ya tiene tomo 1 y tomo 2 en las librerías. Pueden buscarlo. Están muy interesantes. Nosotros lo que hacemos es tocar algunos temas para que vean lo que pueden llegar a encontrar, de qué se trata. Y ustedes, si quieren profundizar, compren el libro. Les digo que le va a venir muy bien. Es un libro de consulta permanente. Cuando algo te queda en la cabeza, ¡Uh, cómo se escaparon los presos! De nuevo el capítulo, ¿viste? Es para tenerlo marcadito, con el nombre del tema, Misterios de la ciudad de La Plata. ¿Qué tenemos para hoy, Nicolás? Sí, bueno, hoy traje la historia de un personaje, de un personaje bastante curioso que vivió aquí en la ciudad de La Plata y que yo había contado una historia en el primer libro y me quedaron un montón de cosas por decir, así que en el segundo libro lo volví a retomar a este señor, que se llamó Tebaldo Ricaldoni. Fue un ingeniero uruguayo. Este señor nació en Montevideo en 1865 y dice que a los 15 años ya había terminado el colegio secundario. O sea, a los 15 ya había terminado y se mudó a Buenos Aires y empezó a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. Y a los 19 años ya era ingeniero. O sea, a los 19 años ya era un ingeniero que no solo eso, sino que obtuvo no uno ni dos, sino tres doctorados en su carrera universitaria. Dice que fue doctorado en física, en matemática y en ingeniería. Fue uno de los primeros. Entonces, cuando él estaba viviendo en Buenos Aires, dice que lo conoció a Joaquín B. González, que todos lo conocemos aquí en La Plata porque fue el que nacionalizó a la universidad. Y él le dijo, bueno, en 1905, cuando estaba por nacionalizar la universidad que creó el Colegio Nacional y creó una serie de facultades también, le pidió si no quería venirse a vivir a La Plata y estar a cargo de una de esas casas. Así que lo eligió para crear el Instituto de Física en el año que se nacionaliza la universidad. Y bueno, desde ese entonces él se radica en la Ciudad de La Plata y estuvo acá viviendo donde hizo un montón de inventos, un montón de cosas que son bastante curiosas. Me llamó la atención, por ejemplo, hace unos años que estaba revisando libros viejos en la casa de mis abuelos y tenían un libro de física que era el que usaban para el colegio, el manual que tenían en el colegio y cuando vio al autor era Tebaldo Ricaldoni. O sea, en todas las escuelas de La Plata el material bibliográfico que usaban en física y en química eran en general los libros de Ricaldoni. Y dice que este hombre, por ejemplo, cuando era profesor en el Colegio Nacional, acá en 1949, había inventado un arma, él llamaba un arma de destrucción masiva. Dice que nunca quiso dar muchos detalles, de hecho la probó una sola vez y destruyó todos los bocetos y le pidió a los alumnos que no dijeran nada porque dice que era una destrucción muy importante, que era un arma bastante peligrosa y él no era muy belicoso. O sea, más que nada estaba pensando en la defensa, nunca en ataques. Entonces dice que en la cancha que está en el Colegio Nacional, en 1949, había probado en un arco esa arma disparar a un blanco que estaba en el otro, en el arco opuesto, ¿no? Entonces disparó un proyectil, dice que salió eyectado desde esta arma, disparó y destruyó totalmente el objetivo y causó mucha impresión, pero bueno, no quiso develar después muchos más detalles de esta arma que había creado en el Colegio Nacional. Así que, como decía, destruyó todos los planos. Después él, por ejemplo, en la primera imagen había puesto una caricatura que salió en la revista Cárez y Caretas, que era bastante curioso porque se lo ve cortando los cables del telégrafo, ¿no? Él está colgado ahí, colgando los cables del telégrafo y esto es porque había creado lo que se llamó telegrafía sin hilo, ¿no? Por ahí ahora estamos acostumbrados a los celulares, a los teléfonos, que son todos inalámbricos, bueno, estamos hablando de fines de 1800, 1890 aproximadamente, en ese entonces el medio de comunicación era el telégrafo, ¿no? O sea, todo vía cable. Y este señor había creado un sistema que era todo por ondas que iban por el aire para poder comunicarse, fue uno de los primeros sistemas, y de hecho después también experimentó con unos aparatos de radio, ¿no? Fueron una de las primeras radios, las creó Ricaldoni acá en la Ciudad de la Plata. Así que bueno, a él lo tenían como el inventor del telégrafo. Después ahí, en esa imagen también se ve atrás, medio en detalle, una pecera que tiene como un pececito adentro, que en realidad es un boceto del submarino que hizo él. Que de eso está la segunda imagen también. Ricaldoni fue muy conocido, más que nada, su mayor invento creo que fue ese, el submarino Ricaldoni, que lo había proyectado en el año 1900 aproximadamente, y acá en Argentina los primeros submarinos llegaron en la década del 40, o sea, se adelantó 40 años a los primeros submarinos argentinos. Dice que él se inspiró más que nada en los peces. Decía, bueno, si querés hacer un aparato que vuele tenés que ver a las aves, pero si querés hacer algo que se sumerja tenés que observar a los peces. Así que le dio esa forma pisiforme al submarino y estuvo viendo, bueno, cómo hacer para que se hunda, para que salga de vuelta a flote, para que se pueda desplazar. Dice que tenía, el submarino que él había proyectado tenía 40 metros de largo y casi 5 metros de ancho. Podía viajar a una velocidad, si iba a flote, podía viajar a casi a 30 kilómetros por hora y en cambio si iba sumergido a la mitad, a 15 kilómetros por hora. Y dice que tenía una, digamos, podía estar dos horas sumergido navegando bajo el agua. Pero cuando lo presentó a la Armada, dice que lo consideraron, le dijeron que sí, que habría que hacer algunos retoques. Así que lo presentó a la Armada de Estados Unidos y ahí le dijeron que el proyecto estaba muy bueno, que tenían una serie de requerimientos que los cumplió todos. Así que después lo volvió a presentar a la Armada argentina, pero le denegaron a este submarino porque le dijeron que la verdad ellos lo veían algo como que no era necesario para nuestro país tener submarinos en esa época, por lo menos. Decía que no sabían qué rol asignarle y que no iba a tener utilidad. Así que bueno, finalmente lo dieron de baja el proyecto, pero sí se presentó en Estados Unidos, que ahí lo premiaron y unos años después lo construyeron y en Francia, que también lo compró la Armada francesa al proyecto y de hecho le entregaron tres premios, una palma de oro y dos palmas de plata de la Universidad de la Sorbona. O sea, fíjate lo importante que es. Lo único que se llevó a hacer acá fue una pequeña maqueta, digamos, una réplica menor a escala que tenía un metro setenta de largo, que lo probaron, no sé, en un tanque experimental, de hecho hay algunas notas en los diarios que están las maquetas y todo, y bueno, funcionó muy bien, pero bueno, nunca se quiso, nunca se quiso hacer. Después también había otros inventos que él hizo, todos referentes a submarinos, por ejemplo, había una boya que era una boya de salvataje para en el caso de que un submarino fuera hundido de poder rescatar a los submarinistas. Y después también había hecho un paramoscopio. Que falta, no voy a decir. Claro. Y bueno, estamos hablando del año 1900. O sea, en el año 1900 el primer submarino se hubiera probado acá en las aguas de Río Santiago quizás. Después también había hecho un desvío a torpedos. O sea, viste que ahora por ahí antiguamente los buques tenían una malla contenedora que si alguien disparaba un torpedo lo podía contener antes de que tocara con el casco el buque. Pero bueno, ya en el 1900 había hecho no solo el submarino sino este aparato que también era para evitar que tocaran a los submarinos. Y bueno, toda esta serie de armas las hizo él y finalmente no se hizo. Y es bastante curioso porque, creo que no lo comenté, pero ya en la época del virreinato del Río de la Plata se había probado un submarino acá en Ensenada justamente. Dice que había un francés que él había ideado una máquina submarina para hundir los buques realistas, o sea, los buques españoles que estaban dando vueltas por el Río de la Plata en la época que nosotros nos queríamos independizar, ¿no? Buenos Aires ya había echado a los realistas y ellos se habían apostado en Montevideo, ¿no? Con toda la flota ahí que estaban pendientes por invadir Buenos Aires. Y dice que este hombre una vez vino y dijo que le ofreció a los miembros de la primera junta de gobierno de hacer este submarino que era, le llamaban la tortuga porque era como una tortuga así sumergible todo pintada en negro para pasar desapercibida y le ofreció a los miembros de la primera junta hacer tareas de espionaje en Montevideo para ver más o menos cuáles eran los buques que tenía, cómo estaban provistos, cómo podía hacer para atacarlos con el submarino. Así que cuando estaba justo haciendo tareas de espionaje este hombre lo tomaron prisioneros los realistas, pero él como era un ciudadano argentino ni español, ellos no lo podían meter preso. Entonces lo que hicieron fue subirlo a un barco y lo llevaron hasta Estados Unidos. Pero dice que justo cuando estaba pasando por Brasil se escapó, se bajó en el barco, volvió a Argentina y ahí se volvió a contactar con la primera junta de gobierno y le autorizaron la construcción de este submarino. O sea, estamos hablando del año 1800, más o menos, 1810. Dice que finalmente lo construyeron y cuando lo estaban mandando en carreta a Ensenada a probarlo, no se sabía en qué pasó, pero se perdió el submarino. Así que tuvieron que pasar 90 años más para que Ricaldoni construyera el modelo de él. Pero bueno, me fui un poco de tema. Después la tercera imagen que tengo que es un poco lo que yo comentaba no es de Ricaldoni sino que es de los famosos Maggie y Pierre Curie, ¿no? Los franceses que descubrieron en el radio, experimentaron mucho con la radiación e incluso ganaron el premio Nobel en el 1903. Dice que ellos cuando estaban experimentando con este material que se llamaba radio que veía que emitía calor, que emitía cierta fluorescencia en los objetos que lo rodeaban, le mandaron una pequeña lentejita, ellos se llamaban lentejita de radio en un frasco al ingeniero Ricaldoni, Estevaldo Ricaldoni que estaba acá en La Plata. Así que él fue uno de los primeros que experimentó con materiales radioactivos acá en el año 1905 más o menos. Y dice que a él le llamaba mucho la atención también los mismos efectos. Dice que cuando acercabas un objeto a esta pequeña lentejita dice que aumentaba en 3 grados centígrados la temperatura o que si la ponías en la oscuridad veías como que estaba fluorescente que emitía algún tipo de radiación lumínica pero en ese entonces no eran conscientes de los perjuicios que podía provocar a la salud, ¿no? De hecho era muy común que dice Ricaldoni lo tenía esa pastillita en un frasco en el bolsillo de su camisa. Lo lleva a todos lados y era un material radioactivo muy peligroso que obviamente el vidrio no aísla la radioactividad. O sea, por eso cuando te sacan una placa en un hospital ponen una pared así de plomo porque es una de las pocas cosas que por ahí puede atenuarla un poco. Pero bueno, dice que Ricaldoni daba conferencias, hablaba sobre la radioactividad y también fue premiado sobre esto. Y al final hay un mito porque él murió en el año 1923 y yo hace un tiempo estaba hablando con uno de los bisnietos que vive acá en La Plata y él decía que seguramente murió al igual que los Curie afectado por esta radiación porque estuvo muchos años llevando un material radioactivo en el bolsillo que lo tenía siempre consigo que esto estuvo en el Museo de Física ahí en 47 y 115 hasta que al final se perdió nunca más se pudo encontrar pero bueno, estaba el mito de si él había muerto igual que Marie Curie afectado por la radiación al final parece que no que murió de un síncope cardíaco pero bueno siempre está dando vueltas el mito como pasó con Curie que ella sacaba muchas placas y después de la Primera Guerra Mundial y bueno aparentemente falleció por eso y bueno para cerrar puse una última imagen que es justamente me la pasó el bisnieto y es esa imagen de la palma de oro que él ganó cuando estuvo haciendo no, la palma de plata que ganó cuando estuvo investigando con radioactividad como te decía ganó ganó cuatro medallas o sea tres palmas de plata dos por el submarino una por los estudios con radioactividad y bueno después la palma de oro que fue la que ganó por el submarino que estas palmas de oro las entregaba la Universidad de la Sorbona en París y dice que es más o menos como el actual premio Nobel o sea es una una mención muy importante a los estudios científicos que hacen en todo el mundo y bueno es una curiosidad que se haya entregado esto acá a un investigador de la Universidad de la Plata hace más de 100 años y nunca se supo nunca estaba muy difundida la historia de este personaje cuántas historias debemos ¿no? sí como por algo nos costó sacar otro y los que tenemos si vos no lo contás yo creo que muchos ni tienen ni idea ni quién era no, o sea fíjate cuando sale una nota de Ricaldoni donde hay un monumento a Ricaldoni el aniversario de su nacimiento el de su muerte no sé qué problemas puede tener esto como para que nadie se acuerde pero por lo menos la universidad tendría que hacerlo sí, y bueno acá tenemos un museo de física que es de la universidad y bueno cada tanto ellos lo recuerdan de hecho las investigadoras que están ahí han escrito artículos al respecto cada tanto se menciona en alguna charla pero digamos no se tiene como centrado la importancia que tuvo este personaje en la creación de la universidad y en todos los inventos que hizo por el país ¿viste? como los premios Nobel no tenemos tanto y muchas veces ni hablamos de ello tampoco bien ¿algo más Nico? no, eso era todo por hoy bien llegamos al final de la columna si se quedaron con las ganas compren el libro si quieren seguir escuchándolos el martes que viene lo tenemos lo tenemos de nuevo por acá dale nos vemos la semana que viene entonces gracias Nico vamos a